Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en una nueva entrevista y ojo que entrevista se viene Estamos con la capitana de la selección de México de Clash Royale, que se llama Olimpia Una chica por cierto, majísima, así que todos hay que apoyarle que ahora se vienen los mundiales Y lo están currando muchísimo, tendréis su canal de Twitch, de Youtube y su red social de Twitter en la descripción del vídeo Agradecer también al canal 2 a bordo, porque sin él esto no sería lo mismo También tendréis la segunda parte como siempre de tu canal, que lo dejaré en la descripción del vídeo También tendréis su red social en la descripción del vídeo y yo no me perdería esta entrevista Si queréis saber cómo subir de copas, los mejores mazos, saber cuál es la carta más chetada Y sobre todo cómo entrar en el competitivo de Clash Royale, yo no me perdería esta entrevista porque está muy, 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 muy guapo Así que bueno, también os dejo en la descripción el canal de Twitch, mis redes sociales para que me deis apoyo Porque el sábado a las 9 de la noche se viene un directo de miedo muy, muy guapo Así que yo no me lo perdería, nada, me callo ya y entro vídeo Mucho, yo que he jugado mucho y casi reviento móviles, también te lo digo Ella soy el normal, soy el normal Nada, estamos aquí con Olimpia27, encantado de hacerte esta entrevista Y vale, vamos con la primera pregunta que es, preséntate y di quién eres y a qué te dedicas Ok, pues nada, primero que nada, antes de contestar esta primera pregunta Estoy muy feliz, muy feliz de que me hayan invitado Un poquito nerviosa, pero no pasa nada, ya se me pasará Y pues nada, yo me llamo Olimpia, soy de la Ciudad de México Tengo 21 años, actualmente pues me dedico a hacer esto en los directos de Clash Royale Antes de esto pues era asistente educativa, me gustaba trabajar con niños Trabajaba en guarderías, en una guardería Y pues nada, eso es lo que he hecho hasta ahorita últimamente Y creo que eso podría ser todo, yo creo que lo he platicado mucho Entonces, pues, mucho gusto, mucho gusto Es un placer Olimpia, pues quería preguntarte ¿Cómo fue la primera vez que jugaste a Clash Royale? Y si jugaste al Clash of Clans Clash of Clans nunca lo jugué Eres de los míos, eres de los míos Nunca lo jugué y no lo he jugado O sea, hasta la fecha no lo he jugado No es de que lo descargue y lo pruebe, nada Entonces, este, fui en la prepa Vi a uno, a un compañero jugando justamente Clash of Clans Y como que lo vi muy entretenido, ¿no? Dije, bueno, está, se ve interesante Pero como que no, no me llamó mucho la atención Y después lo vi jugar Clash Y lo vi como que más interactivo, más rápido Me llamó, la verdad es que me llamó mucho la atención Y me lo descargué en el celular Y dije, bueno, voy a probar a ver qué tal, ¿no? Aunque no soy mucho de videojuegos Pero sí me gusta, ¿no? Entonces, lo vi tan rápido Y me gustó tanto, me clavé mucho en el juego Que dije, me gusta Entonces, como que desde ahí empecé a jugar Y después lo dije Como que jugaba yo Clash como Como para distraerme Como para, de momento, ¿saben? Así como de que para pasar el rato Esté aburrida O que iba en el transporte público Pues lo sacaba el celular Y de repente, ¿no? Era como casual La verdad Entonces, este, pues sí Estoy hablando que estoy como en el 2017 Más o menos Y ya como en el 2 Mediante como dos añitos Así casual Y apenas en el 2020 Regresé con todo O sea, literal Con todo Lo volví a jugar O sea, les digo Jugaba ocasionalmente Pero nunca estuve así como En equipos competitivos Ni nada Entonces, este En el 2020 Fue donde ya Casi, casi Me apliqué Con todo O sea, a todo Y digamos que Así jugando Bien Flash Ya competitivamente Ocho meses Ocho meses Te ha salido bien O sea, te ha salido muy bien La Royal de Milagro Te ha salido muy bien Gracias, gracias No sé Me gusta mucho, la verdad Yo siento que es eso Que me gusta muchísimo Entonces, yo sé que A lo mejor puedo dedicar Cinco horas Sin problemas Porque me gusta Me hace enojar Pero me gusta Es un amor-odio El Clash Royale Creo que es eso Es amor-odio Pero tal el cual Sí Bueno y eso Más o menos Sí, ahí está la respuesta Contando todo lo que llevas jugando ¿Sabrías decirme cuántos años O cuánto tiempo llevas jugando A Clash Royale? Más o menos No profesionalmente Sino en total Yo creo que estoy como Como tres años Tres años Tres años, sí Tres años ¿Te han dado el logro? ¿Te han dado el logro de los tres años? Sí, sí De los dos De los dos creo que sí lo tengo Más o menos Tres años ¿Te han dado el logro de la selección mexicana? ¿Te han dado el telita? Es que No, bueno Es que sí les digo Es que me gusta mucho el juego La verdad Lo disfruto muchísimo Está muy guapo Me ha cambiado la vida completamente, la verdad, entonces yo no lo puedo dejar, yo no lo puedo dejar. Oye, lo que te digo, es que encima te has salido muy bien, o sea, es que has llegado muy alto. Gracias, sí, la verdad es que sí, no me lo imaginaba, nunca me lo esperé, nunca me lo esperé, o sea, yo igual y López así como de bueno, pues ya lo que pasa está bien y si me va bien también, entonces nunca me imaginé estar hasta ahorita hasta donde he llegado y todo lo que he logrado, la verdad es que no, no me lo esperaba, no me lo esperaba. A mí me gustaría preguntarte que dentro de este gran mundo que es la Royale y la gente y toda la gente que hay, ¿cuál es tu carta favorita de la Royale y por qué? ¿Cuál es mi carta favorita? Está muy fácil, la verdad, antes decía que era la princesa, me gustó mucho esa carta, no sé, como que la asociaba mucho conmigo, me gustaba, ¿no? A mí me gustan las princesas, entonces dije, bueno, esa puede ser mi carta favorita, pero últimamente amo mucho el globo, me encanta el globo, el globo. Este, yo es lo que he usado, ¿no? El globo y el tornado es lo que más me fascina, yo creo que lo he, creo que se ha notado un poco, y me gusta muchísimo, la verdad, lo hace jugar muy bien, hace mucho daño, este, yo creo que ahorita es mi carta favorita en todo, en todo el Clash, y bueno, en todo esto que llevo de trayectoria en Clash. Yo empecé jugando con ese. Yo te lo he visto usar en tus directos. Sí, sí, me gusta mucho, me fascina el globo, me fascina. Si pierdes cinco seguidas, yo sigo con el globo, no me importa. Vale, pues ahora quiero que me digas qué carta actualmente para ti es la más fuerte, y cuál para ti ha sido la que en su momento fue la más cheta, o sea, en plan de nunca había ido algo tan chetado. Híjole, actualmente yo creo que es el cazador, porque, bueno, o sea, lo ves en casi todos los mazos, y tú te pones a revisar el Royal Api, te lo ves ahí, mucho, mucho, mucho. Entonces yo te puedo decir que es el cazador, incluso hasta el terremoto podría ser, y yo creo que es uno de esas, por ahí esas dos. Y yo creo que puede ser el caballero, puede ser el caballero también, porque puedes defender muchas cosas con el caballero. Incluso hasta la mosquetera, o hasta el baby dragon también. Es que yo me acuerdo el caballero, es que el caballero hubo un momento que estaba muy roto por el coste que tiene, y estaba rotísimo por ese coste, eso me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces también, el caballero también es una carta muy padre, porque te defiende un príncipe, te detiene bastante bien, entonces, sí. Sí, yo digo que puede ser esa, ¿eh? Bueno, chavales, pues voy a dejar las redes sociales, tanto del Canal 2 a Bordo, como el de Olimpia, en la descripción del vídeo. Os voy a dejar también su Twitch, así que, bueno, pasaros, que si queréis aprender sobre Clash Royale, pues pasaros. Mucho, mucho. Y darle a like. Mucho, bueno. Vale, pues, ¿cuál es la carta que más has utilizado y el mazo que más has utilizado? La carta que más he utilizado, pues es el lobo, definitivamente. Y el mazo que más he utilizado es el Ratadeck, pero es un mazo que usa muchísimo Anavan, no sé si ustedes lo ubiquen. Y es el, él lo utilizó como Ratadeck, ¿no? Porque él lo creó, él lo inventó. Y le ha funcionado muchísimo, entonces, este, creo que puede ser ese. Este, ahorita, dije que me acuerdo de las cartas, porque sí, amigos, llevo mucho tiempo, pero le confundo el nombre a las cartas, al minero luego le digo leñador, al leñador luego le digo minero, entonces, se me va ahí la onda. Y el mazo que más has utilizado, ¿cuál ha sido? El que más, no, el más utilizado, no, el que más te ha gustado, el que más te ha gustado, perdón. ¿Cuál ha sido el mazo que más te ha gustado? El mazo que más me ha gustado, puede ser ese, el de Montapuerco, me gusta también mucho, el Mortero también me gusta también, un poquito, pero casi no lo ocupo. Este, yo creo que puede ser alguno de esos dos, el Montapuerco, este, o el Ratadeck, cualquiera de esos dos. El de Montapuerco, es que. Incluso también el Mortero, sí. Yo soy más Montapuerco y, ¡ah! Sí, también me ha gustado mucho el Montapuerco. Me encanta, me encanta. De repente, lo ocupo, pero soy más de globo, la verdad. Soy como que más, este, me estoy más familiarizado con él. Vale, pues a mí me gustaría preguntarte, dentro del competitivo de Clash Royale, ¿cuál ha sido la situación más difícil de llevar? Dentro del competitivo, pues como tal, no he pasado una situación difícil, pero a lo mejor por ser chica igual y no es, no hay tanta credibilidad en nosotras, ¿no? Las chicas que jugamos, y puede ser algo un poquito como pesado, pesado, la verdad. Ya, vivimos en un mundo... Ajá, sí, sí, sí. Entonces, como que a lo mejor puede ser eso, puede ser que a lo mejor nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no sea muy valorado, o que piensen que juegan otras personas en vez de nosotras. Entonces, como que eso es una situación un poquito complicada en el competitivo, ¿no? Porque, pues, de la toxicidad que se vive, pero yo diría que eso. Es que es eso, es que vivimos en un mundo que eso es una mierda, o sea, que estemos aún así, es que es una mierda, tal cual. No, desde luego. Y... La verdad que sí. ¿Te sabes cuántos combates has ganado? Y dentro del competitivo también, o sea, más o menos, ¿te sabes cuántos combates? No, la verdad es que no, ¿eh? O sea, hay... Pues es que imagínate, desde el tiempo que llevo en esto... Es que son muchos años. ¿No? Muchísimos, ¿no? Muchísimos. No, no, dos mil, tres mil. Entonces, ahí sí... La verdad es que sí, no... No sabría decirte eso, ¿eh? Yo creo que hay muchísimos. A mí en el juego me pone que yo llevo, yo, ¿vale? Que llevo tres años, llevo dos mil, pero yo no he jugado profesional ni nada. Tú imagínate cuántos llevará a ella, ¿sabes? Tú imagínate cuántos llevará a ella, ganados. Y yo he sido... Yo he perdido más que ganado, seguro, seguro. Y ella habrá ganado mucho más de lo que ha perdido. Entonces, tú imagínate cuántos tendrá ella, ¿sabes? Tendrá muchos. La verdad es que sí, nunca me he puesto a investigar eso, ¿eh? Nunca me he puesto a investigar eso, pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. ¿Cuántas copas ha llegado a ser tu récord? Mi récord ha sido de seis mil sesenta y un copas. Hasta ahí. No más. No he llegado más. Ya, pero a ver, porque yo me imagino que lo tuyo es más entrenamiento, ¿no? O sea, luego te vas al competitivo y es lo que juegas, pero tú jugarás más en modo entrenamiento, ¿no? O te has puesto alguna vez... Quiero subir a tantas copas. Te has puesto un... ¿eh? Un récord, sí. Sí, sí, sí. Me gusta jugar ladder. Me gusta mucho, a pesar de que las cartas maxianas, o sea, a pesar de eso, me gusta mucho jugar ladder. Y sí, es como de que, no sé, esta temporada quiero llegar a las seis mil, ¿no? A las cinco mil y tantas. Este, hubo un tiempo en el que sí dije, ya voy a jugar puros desafíos, ya no quiero saber nada de ladder, estoy harta, nada. Y, este, y me iban bien los desafíos y después me empecé a ir mal y dije, bueno, ya, regreso al ladder. Entonces, como tal, me gusta mucho, mucho todo y trato como que en entrenamientos, en competencias, trato como que de juntarlo todo y, este, y mejorar más mi rendimiento y mi nivel. Entonces, este, pues, se podría decir que sí. O sea, yo, yo siempre, pues, ahora sí que agarro de todo. Si hay desafíos, los aprovecho. Ladder, pues, así, este, feísimo. Pues, ni modo, lo intento, lo intento y, este, yo creo que me ha funcionado bien. De repente sí he bajado muchísimo, pero, pues, ahorita, pues, no, supongo que va muy bien. Entonces, eh, va muy bien. Entonces, ahorita, pues, con las competencias y eso también sirve un poco como de, pues, para practicar, para subir el nivel, aunque a veces no te favorezca mucho. Este, me gusta, entonces, me gusta, pero, eh, me gusta, la verdad. Entonces, yo les digo, yo aprovecho todo lo que tengo ahora sí que en mi alcance para mejorar mi nivel. Yo es que en el ladder, es lo que te digo, yo por, por mi corazón debería dejarlo de lado un poco, porque si no voy a, o estrello un móvil o me da algo. Yo te lo digo yo. Espera, 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 ¿dónde vas? Si queréis ver la segunda parte de esta entrevista, la de mi canal, ¿vale? La segunda parte más profesional la tendréis en el canal 2 a bordo. Si queréis ver la segunda parte de mi entrevista, darle mucho apoyo a este vídeo, suscribiros tanto en mi canal como en el de 2 a bordo, como en los canales de Twitch y de YouTube de Olimpia y subiré la segunda parte que os dejo aquí un adelanto. ¿Y un consejo para llegar al mundo competitivo? Pues hay muchos, de repente en Twitter hay muchos, muchos equipos buscando a personas, pero si ustedes ya se quieren... Así que ojo, si queréis saber todo, cómo acaba la entrevista, darle mucho apoyo. Si yo veo mucho apoyo, subo la segunda entrevista, así que bueno, yo no me lo perdería. En la descripción del vídeo tenéis todas las redes de 2 a bordo y de Olimpia, así que bueno, yo no me lo perdería. Nos vemos a la próxima, darle mucho amor y el sábado a las 9 nos vemos en un directo de miedo. Así que...